Y, no sé, yo siento que cuando están bien en armonía, están felices, todo bien, pero uno no sabe cuánto durará esa felicidad. Siempre hay algo que está molestando y usted no puede dejar que los terceros le afectan. Pero la realidad es que Valeria y Alejandro tuvieron una conversación al respecto. Así es. Vamos a verlo. Oye, güera, ¿y qué onda? Ayer te vi media rara, como callada. ¿Todo bien? Sí, todo bien. O sea, no sé, como que he notado que en el equipo cada vez hay más problemas, más tensión. Como que ya todos, no sé, o sea, de ejemplo, lo sentía con Regina, como que ya no se sentía parte de... Después lo sentí como que ya todos, no sé, como que contra Alba. O sea, como que siento que ya está habiendo tensión con todos, ahora también con Huaca, que ha ocasionado, pues, algunas indiferencias, o sea, en el equipo. Ayer yo también me sentí así, como que no era parte de... No sé, siento que ya está habiendo mucho esto y, aparte, lo están notando los otros equipos. Y eso creo que no nos va a beneficiar. Ahorita estamos en Playa Alta. Cuando estemos en Playa Baja, no me quiero imaginar los conflictos que vamos a tener. Todas las familias pueden ser disfuncionales, vivan con las comodidades que vivan. Creo que es normal que haya peleas, que haya indiferencias, que haya disgustos. Creo que el tema de Huaca, lo que hizo, pues, sí lo mostró, como decía Thor, como un poco débil, la verdad. O sea, creo que era un comentario innecesario que se podía él reservar. No mostrarse vulnerable, tocándose el corazón por otras personas. No sé, siento que eso nos está afectando. Y ya van varias de Huaca, que ha hecho comentarios que al final nos perjudica a todo el equipo. Conozco mis capacidades y les quiero decir algo a todos. Esta es una competencia grupal, pero a la vez individual. La ropa sucia se la va en casa. No tenemos por qué mostrarle a los demás que hay algunas indiferencias. Entonces, pues, nada. Yo creo que es cuestión de comunicación, de hablar las cosas y listo. Mira, te voy a decir qué es lo que pasa. Yo lo que veo es que realmente en el equipo hay muchos competidores. Muchos competidores experimentados. Y siento que hay mucho individualismo. En realidad, o sea, ahorita nos estamos como que enfocando más en sobresalir cada quien. Y como en yo, 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 que en hacer ese grupo y en hacer esa unión. No dudo que en un futuro nos pueda afectar porque se estén como separando personas del equipo. No dejes que te afecte, güera. O sea, honestamente entiendo. Sí, 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 sí se siente esa tensión. Pero venga, o sea, digo, realmente así es esto. Hay que seguirle dando y vamos a darle hoy. Tres puntos claves que tocó Valeria. Lo primero, la ropa sucia se la va en la casa. Y ahí sí, papito, acá anda. Me parece que eso es terrible. Usted no. Usted antes del competidor. Es más, hasta por estrategia. Hasta si usted cree que usted va a ganar. Porque usted todo el mundo tiene el derecho a pensar que se la va a ganar y que va igual y que va solito y que bueno. Pero esas cosas son para hacerlas en la casa. ¿Por qué? Porque entonces el otro equipo se va alimentando de eso y se va empoderando. Ojo, a lo mejor es que usted me diga, no, es que es una estrategia. Pero cuando es una realidad de que está fragmentada la familia, en este caso el equipo de las panteras, entonces sí empieza a generar un alivio al otro equipo y se empiezan a enfocar en otras cosas y a dejarlos como que a un lado y ellos se enfocan en competir. Lo segundo, que me pareció también muy interesante, es que si así es como se están llevando en esta playa, cuando llegan a playa baja, que las condiciones son con mucho, es demasiado complicado, entonces, ¿cómo se van a comportar? Y lo otro es que ellos mismos se están separando. Sí, está bastante fracturado el equipo. La verdad, se ve que hay conflictos, se ve que no se llevan bien. Algo que dijo Alejandro que se me hace bastante cierto es que todo el mundo está enfocando en sobresalir individualmente por lo mismo que son competidores experimentados. Sea lo que sea, están intentando buscar protagonismo y dar como que contenido en el show y no se están dando cuenta que al final la unión hace la fuerza hasta las últimas semanas donde ya realmente se juega individual, pero al principio no es así. Y no solo eso, siento que también, exacto, las otras personas lo están aprovechando, pero iba a decir algo bien importante y eso es molido. Bueno, yo también tenía una y se me escapó. Tenía una, sí. Porque, pero retomando eso que decías, hasta el momento la competencia es en equipo y quizás hay retos que requieren ciertas destrezas o habilidades individuales. Ah, ya me acuerdo. Ya está, no, suelta, suelta porque se le va. Bueno, iba a decir que es muy loco porque aún así están tan fracturados, les está yendo súper bien, o sea, han estado ganando retos, no han sido los, como que el equipo, los más dominados ni nada. Imagínate si estuvieran unidos. O sea, que ese es su, no sé. Es su talón de Aquiles, las diferencias que está teniendo en el equipo.